Muy buen día amigos, el gusto de saludarlos, amigos de las redes sociales, amigos del canal de YouTube. Acá estoy para contarles qué es lo que está pasando. Si están en la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires y se tienen que trasladar a lo largo de toda esta franja, sepan que en las primeras horas de la mañana está lleno de nieblas. Hay lugares donde no se ve nada. ¿Por qué les digo esto? Porque las nieblas están involucradas en muchísimos siniestros viales. Así que a prestar atención y a respetar todas las indicaciones que la gente de seguridad vial nos hace. Mantener la distancia entre vehículos, verificar el funcionamiento de los frenos, no utilizar las balizas en áreas de niebla. Hay mucha gente que visita la costa desde lugares donde por lo general no hay nieblas como la zona de Cuyo y cree que es una forma de avisar. Eso da señales que pueden inducir errores al que viene atrás. Así que tengan en cuenta por qué es lo más importante. El resto de la franja central de Argentina está atravesando una ola de calor tremendo. Así que para el día de hoy, las temperaturas que se dieron ayer en la zona de Cuyo, en La Pampa, en Córdoba, en Santa Fe, tienden a mantenerse. Esto no va a aflojar ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. El que me está escuchando en la costa sabe que acá esto no pasa, salvo algunas excepciones como ayer que pasamos los 30, después de una tormenta importante a la mañana. Pero para hoy, por ejemplo, en Mar del Plata se esperan 27, mientras que en Tandil se esperan 37. Y en todo lo que va a ser la zona de Cuyo, Mendoza, San Juan, todos los departamentos de Mendoza, buena parte de San Juan y San Luis, la expectativa está puesta en una máxima tanto para hoy como para mañana y el sábado, por lo menos, no el fin de semana. El sábado también de 37 a 39 grados. Y la chance de que hoy y mañana en horas de la tarde se generen algunas tormentas. Esto nada más quería avisarles. Hasta el próximo informe. Gracias.